¡Hey, bienvenido chicos! Aquí es Steve, me voy a poner un nuevo video para el canal Y esta vez les traigo la reacción de Follagor Que reaccionar al despegue de MyCrack De top de suscriptores En el mundo Pixelmon 2 El video de Follagor estará en la descripción del video Ir a apoyarlo y comentar que viene en parte de MyCrack Fans Bueno, ahora sí, comencemos con el video ¡Oh, chavales! Vamos a reaccionar A un video que me habéis pasado Me habéis pasado varios, pero creo que este es como Rollo, no sé, el mejor O el que más veces me habéis pasado Es Mundo Pixelmon 2, ¿vale? Mundo Pixelmon 2 Pues nada, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo La verdad que crecí mucho este Este tiempo crecí mucho y ahora se viene el Fortnite Moment, amigos Ahora se viene el Fortnite Moment Bueno, espérate Espérate, que viene, que viene, amigos ¡Que viene! ¡Viene el terremoto, amigos! ¡Viene el terremoto de MyCrack! ¡Tengo miedo en este momento! ¡Viene el terremoto de MyCrack! ¡Miradlo, mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Que viene! ¡Puuuuh! ¡Praaaam! ¡Praa, pra, 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 praaaam! ¡Madre mía! Increíble ¡Madre de Dios, Mike! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Deja de ponerme en top 1, aunque sea! ¡Top 2! ¡Vale, me pongo top 2! Nunca fui top 1, chicos, creo, ¿eh? Creo que nunca fui top 1 Aquí salió, creo que Pokémon Sol Creo que sí Aquí salió Ultra Sol, creo Mira, 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 mira O sea, en cuestión de meses, tío ¡En cuestión de meses! Pero esto es que... Pero que esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura Bueno, aquí viene mi época Fortnite también Mi época Fortnite también es de mucha velocidad Pero... Pero bueno, mira, aquí nos ponemos Gona, Mike, Fola, Lu, Jackie, Rich, Trollero, Timba, Frigo y Flesur Cuidado, ¿eh? Bueno, Mike ya... A Mike le perdemos ya, amigos A Mike le perdemos ya Pero es que yo creo que ni siquiera este es el mejor momento de Mike O sea, creo que el mejor momento de Mike es ahora, sinceramente O sea, es algo que no tiene sentido, sinceramente Y el Timba, ¡ojo el Timba, eh! ¡Ojo el Timba también, eh! Bueno, aquí... Me pongo top 2 Nunca llegué a ser top 1 Bueno, sí, claro Llegué a ser top 1 porque fui el... El primero con mil subs Vale, eso sí te lo puedo comprar, ¿vale? La verdad, las cosas como son Eso sí, amigos Madre de Dios Es que esto es una... Esto es increíble, tío Esto es increíble, tío Mike Crack puso en oculto sus suscriptores El 21 de octubre del 2018 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué raro! ¿Eso, no? Mira, y luego los quitó Dijo, mira, da igual Yo los quito Yo los quito y ya está, ¿no? Y ya está, amigos Y ya está ¡Mamame! Ojo 2019 El Timba volando también, obviamente Pero es que Mike O sea, Mike es que se ha multiplicado En un año Es increíble, tío Es increíble ¡Ojo a Zenix! ¡Ojo a Zenix! Aquí a Zenix Con... O sea, imagínate tener 14 años Y tener un millón de suscriptores La vida de a Zenix, ¿no? La vida de a Zenix, amigos La vida de a Zenix O sea, es que no hay más No hay más, amigos No hay más Increíble, pero cierto Increíble, pero cierto Ahí está ¡Timba! Superando al Folita Mira aquí Mira el flying de Mike, chaval Puto flying de Mike Yo, la verdad Yo lo dije en su momento Lo dije en su momento Contenido rollo Mike Rius y tal En vez de criticarlo Como ha hecho mucha gente En plan Tío de niños No sé qué Yo lo que he intentado hacer Es entenderlo Entenderlo Y yo he visto vídeos de Mike He visto vídeos de Timba He visto vídeos de a Zenix Que, de verdad He dicho Es que me gustan O sea, es que me gustan O sea, me gustan a mí Que tengo 26 años Y digo Joder, es que son entretenidos Te das cuenta Y llevas 5 minutos viéndolo Y dices Cago en la puta Es que son entretenidos Pues imagínate para el público Al que va O sea Es una locura, chicos Es que es una puta locura De verdad, ¿eh? Yo vi un vídeo de Mike Que era Te lo juro Exageradamente divertido Divertido el vídeo, ¿eh? No sé qué vídeo sería Pero era ¿Cómo era? Era como una habitación Como que Un compañero suyo Se había ido de vacaciones El vídeo era ese Un compañero suyo Se había ido de vacaciones Y para abrir la puerta Para abrir la puerta Y escapar O algo así Tenía que Digamos Encontrar Como diferentes llaves Dentro de la casa Y en la casa había como Escondites Y tal, ¿no? Madre mía, Zenix, tío Joder A Zenix Tiene una No sé Tiene un futuro a Zenix Que no se lo cree No te lo digo, ¿eh? Y Hardy Pues así se queda, ¿eh? Así se queda Mira, Rich aguantando ahí Con fuerza ¡Pum! ¡Ey, ey, ey, ey! Lo Hardy Lu Gona Trollero Fola Rius A Zenix A Zenix A Zenix, Timba Y MyCrack No sé De locos De locos, amigos De locos Me adelantaron todos los compis, amigos Nos adelantaron Nos adelantaron, güey Llegaremos a 10 Bueno, yo creo que 10 millones Timba llega a 10, seguro De hecho, este año, posiblemente A Zenix va a llegar a 10 Al 70% Si continúa así Yo creo que todo el mundo llegará a 10 millones De los compas me refiero Y ojalá, ojalá llegue yo a 10 millones Ojalá llegue Gona y Lu Y esta gente Y Rich y toda esta gente Ojalá llegue Pero está evidentemente más complicado Que los compas, la verdad Que los compas Pero bueno Mike llegará a 30 este año No sé la velocidad que lleva, la verdad Pero posiblemente sí Llega a 30 millones este año Ojito Ojito, amigos Chau 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 Chau